Y yo creo que la inseguridad está presente en todos los pueblos de acá, vecinos. Hemos tenido, si te acordás, acá de La Rechea, también en San Carlos. Así que, bueno, la inseguridad... y hay que prevenir. Entonces, bueno, gestionamos ante el gobierno de la provincia y ya nos informaron que la semana que viene vamos a tener el cheque como para poder instalar estas cámaras de seguridad. ¿De qué monto estamos hablando? De 140 mil pesos. ¿Alcanzan para comprar qué cantidad de cámaras? Yo creo que anda más o menos en seis cámaras. Porque vamos a poner unas cámaras potentes en el ingreso del pueblo. Esas que son de máxima, de aproximación. Resolución y aproximación. Con buen zoom. Con buen zoom. Entonces, esas queremos poner en el ingreso del pueblo, que son más caras. Es como para, si pasa algo en el pueblo, tenemos esas cámaras como para ver quién entró y quién salió, ¿no? Y el resto de la policía determinará cuáles son los mejores lugares. Y el resto de la policía va a determinar. Inclusive ellos van a tener monitoreo. Y acá en la comuna también vamos a tener el monitoreo de las cámaras, ¿no? Doctor, ¿la idea es recibir el cheque y comprarlas de inmediato? Sí, sí. Enseguida. Yo creo que ya, no sé si lo recibimos la semana que viene, se estarán conectados, poniendo el fin de la semana que viene o principio de la otra. ¿Tendrá un monitoreo aquí en la comuna y otro en la comisaría? Un monitoreo acá en la comuna y uno en la comisaría. ¿Son el tipo de cámaras como las que hay en San Carlos Centro o en San Carlos Sud, donde no es que hay una persona, un operario, que se dedica a manejar el zoom de esas cámaras para hacer que viajar, sino que sirven como para tener referencias? Sirven para tener referencias, como yo te decía, las del ingreso y la salida a San Carlos y a Sauce Viejo, ellas van a ser de mayor resolución y las otras, bueno, sirven para detectar todos los movimientos y la gente que anda en el pueblo, ¿no? ¿La idea es comprarlas entonces a fines de la semana que viene o la otra? La idea es esa. Lo antes posible tenerlas y, bueno, conectarlas ya. Doctor, por otro lado, después de tanto tiempo, finalmente tenemos que hablar de pavimento, gracias a Dios, de 130 años, de 120 y tantos años de historia, 135 años de historia que tiene Matilde. Bueno, la colonia fue fundada en 1879, así que estamos hablando de 135 años. Es la primera vez que Matilde va a tener dos cuadras pavimentadas. Es la primera vez que va a tener dos cuadras y media pavimentadas. Sin costo para el vecino. Sin costo para el vecino, porque yo te lo explicaba la vez pasada, que era de la anterior gestión, que se iba a comprar una retroexcavadora, y, bueno, no nos ha alcanzado y, bueno, por eso decidimos, hicimos un cambio de destino. Y, bueno, se van a comprar esa, va, se va a hacer las dos cuadras y media de pavimento. Ya falta poco para que se terminen, falta mucho. ¿En qué plazo de obra están? Mirá, con el tema de la fiesta del pueblo, con el tema de la fiesta de la harina, nos retrasamos un poco, pero, bueno, a partir de la semana que viene le vamos a poner, ya me dieron el último importe para terminar el, porque lo hacemos con obras menores. Así que la semana pasada recibí el último importe, así que, bueno, ya estamos en condiciones de terminarlo. ¿Cuánto cuesta pavimentar dos cuadras y media? Andan alrededor de 200.000 pesos por cuadra, 200, un poco más de 200, sí, 220, 210, 220 por cuadra. Amén. Amén.